Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo activar el Bluetooth en nuestro ordenador con Windows diez. Es muy fácil, muy sencillo, y vamos a hacer al final una comprobación para que veáis que es verídico este proceso y que funciona perfectamente. Por cierto, imaginaros que queréis pasar un vídeo desde el teléfono móvil al ordenador por Bluetooth. Bueno, pues aquí arriba en las etiquetas os dejo un video tutorial para cómo grabar la pantalla de nuestro teléfono móvil y no solo eso, sino que es que además te voy a dejar otro video tutorial para que aprendas a comprimir estos vídeos que grabes y que pesen menos para que tarden menos en pasarse por Bluetooth. Dicho esto, vamos con el tutorial a por todas y aprender a cómo activar Bluetooth, ya de ya. Vale, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser ir a la barra de inicio y en la barra de inicio lo que nosotros vamos a hacer es simplemente buscar servicios, ¿Vale? Vamos a poner la palabra servicios aquí y vamos a irnos a la ventana que nos aparece aquí. Bien, una vez estamos en servicios y se nos abre la ventana de servicios, tendremos que buscar el servicio de compatibilidad con Bluetooth. Si es que se abre. Bien, ya se ha abierto. Bien, entre toda esta lista de servicios, lo que tenemos que hacer es buscar el que os he dicho, que es el de compatibilidad con Bluetooth, con Bluetooth. Así que vamos a buscarlo. Bien, chicos, tras una larga espera de buscarlo, lo he encontrado, está aquí, ¿Vale? O sea, realmente es por orden alfabético, pues está aquí en la S, servicio de compatibilidad con Bluetooth. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer clic con el botón derecho del ratón y nos vamos a ir a propiedades. Una vez estemos en propiedades, el tipo de inicio lo vamos a poner como automático. Bien, una vez lo tenemos en automático, le damos a aplicar, y aceptamos los cambios que acabamos de aplicar. Bien, una vez hemos hecho esto, nos vamos otra vez aquí con el botón derecho, y le damos a reiniciar, porque queremos que se reinicien estos cambios que acabamos de aplicar en nuestro sistema de Bluetooth del ordenador. ¿Vale? ¿Deseas reiniciarlo? Sí. Esperamos a que se acabe de reiniciar, y ahora continuaremos con el siguiente paso. Bien, una vez se ha finalizado, cerramos los servicios, y lo que hacemos es irnos otra vez a la barra de tareas, y aquí lo que vamos a buscar es simplemente Bluetooth. Aquí encontramos configuración de Bluetooth y otros dispositivos y lo abrimos. Bien, una vez se ha abierto la tarea de Bluetooth y otros dispositivos, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a más opciones de Bluetooth, aquí a la derecha. Bien, una vez estamos en más opciones de Bluetooth, tenemos que tener seleccionado el icono de Bluetooth en el área de notificación. Yo en este caso ya lo tengo seleccionado, pero para los que no lo tengan seleccionado, simplemente le dan a aceptar y ya estaría. ¿Vale? ¿Qué acabamos de hacer? Bueno, pues simplemente lo que acabamos de hacer, ya podemos cerrar aquí, es tener el símbolo de Bluetooth por aquí, que se vea que está activado el Bluetooth del ordenador. Bien, una vez hecho esto, voy a hacer una demostración con mi teléfono móvil para enseñaros que es verídico todo esto que acabamos de hacer y que funciona perfectamente. Bien, chicos, ahora lo que tenemos que hacer para conectar nuestro dispositivo móvil, será irnos otra vez a Bluetooth y otros dispositivos. Tendremos que darle a agregar Bluetooth u otro dispositivo y buscar el dispositivo que queremos añadir. En este caso, bueno, pues es un dispositivo móvil para hacer la comprobación, ¿Vale? Entonces, como podéis observar, aparece mi iPhone, le doy, me pone conectando, y desde el iPhone, lo que tendremos que hacer será aceptar la conexión que estamos solicitando desde el ordenador. Vale, lo acabo de enlazar, acabo de conectarlo, y como podéis observar, el dispositivo ya está listo para comunicar y transmitir archivos de uno a otro. Así que nada, espero que el video tutorial os haya gustado, que os haya servido, si es así, suscribiros, dale un súper like, y nos vemos en el próximo video.